Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Yo soy Malisha Quintana y hoy les voy a presentar los Blitz Trans Lipsticks de Pat McGrath. Y si quieren saber si estos valen la pena o no, sigan viendo este video. Y como pudieron ver en el título, les voy a estar presentando 7 de 17 Blitz Trans Lipsticks de Pat McGrath. Pat McGrath, chicas, es una maquillista inglesa muy popular y reconocida a nivel mundial. Obviamente, ella creó la marca Pat McGrath Labs. También de igual manera reconocida por los empaques, por la fórmula. Es una marca de alta gama. Blitz Trans es un acabado satinado, un acabado, digamos, brillante, metalizado, con brillantina, chicas. Hay unos que contienen más brillantina que otros. Eso lo vamos a estar probando. Y el costo de cada uno de ellos no es nada barato, chicas. Cuesta cada uno 38 dólares. Espero que al momento de subir este video todavía los puedan encontrar en oferta. Cuestan 12 dólares, chicas. Y si están escuchando bien, cuestan 12 dólares. Y por el momento puedo ver que sí están en oferta, chicas. Así que aprovechen. Vamos a estar haciendo swatches. Los voy a estar presentando en los labios. Y también al final les voy a dejar mis pensamientos finales. Voy a hacer una comparación con los más claros, que son muy, muy parecidos. Y pues sin más preámbulos, comencemos. Y como pueden ver, aquí tenemos los 7 lipsticks. Les voy a estar presentando uno a uno, del más claro al más oscuro. Y la caja se ve así. Ustedes pueden ver que dice Pat McGrath Labs Blitz Trans, que es el acabado. Y este contiene 3.9 gramos o 0.13 onzas. En la parte de al lado podemos ver aquí el dorado Pat McGrath Labs. Este producto está hecho en Estados Unidos y te dura 12 meses. La caja súper, súper linda. Ustedes pueden ver que tiene como brillantina, pero en realidad la brillantina no se cae. Y vamos a comenzar con Lady Stardust. Y así se ve el empaque súper, súper lindo. Este es en dorado con brillantina, también en dorado. El empaque está hermoso, chicas. Ustedes pueden ver que en la parte del centro tiene esos labios en dorado también. Súper, súper lindo. Y al momento de abrirlo, se ve así. Súper, súper bonito el color. Este es un rosa Moby con perlas en dorado color champagne. La verdad estoy que me muero de la emoción por probarlos. No traigo nada en mis labios. Ustedes pueden ver, solamente traigo mi maquillaje y ni siquiera me quise delinear para que vean el color exacto de estos lipsticks. Y pues vamos a comenzar. Así se ve de una pasada. Siento que sí le tengo que dar varias pasadas, chicas. Es pigmentado, pero definitivamente se le tiene que dar dos o tres pasadas para que el color se vea realmente como se ve en el bullet. Súper, súper bonito, chicas. Esta tonalidad está... ¡Wow! Ahora sí que sí veo las perlas reflectivas en dorado. En teoría, chicas, es muy, muy pigmentado. A pesar de que le tengo que dar dos o tres pasadas, la verdad sí te deja bastante color en los labios y está súper bonita esta tonalidad. Se siente súper cómodo, muy, muy cremoso, les puedo decir. Muy hidratante. Y las perlas reflectivas en dorado, en definitiva, se ven perfectamente. No sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, chicas, pero la verdad está súper, súper bonita esta tonalidad. Y muy curioso, chicas, porque ustedes pueden ver en la página de internet las tonalidades y definitivamente no tienen nada que ver a como lo estoy viendo yo en mis labios. Obviamente esto tiene que ver, claro, con la tonalidad de mi piel y la tonalidad de las otras modelos, pero definitivamente incluso en el bullet se ve completamente distinto de como lo puedes ver en línea. Así que pasemos al siguiente. Y ahora les presento Skin Sane. Skin Sane es un movi frío con perlas en dorado. La cajita obviamente igual. Vemos que el empaque de la misma manera, en dorado, con los labios dorados. Este podría parecerse bastante, de hecho, a Lady Stardust. Ahorita lo vamos a estar comparando, pero este se ve así. Siento que este tiene un subtono más cafecito. Y vamos a ver qué tal. En definitiva, este es un poquito más oscuro que Lady Stardust. Esta tonalidad está súper, súper bonita, ¿eh? Este, chicas, curiosamente me gusta más que el anterior porque el otro tiene un subtono más rosa. Obviamente en la descripción dice que es una tonalidad en rosa, pero este, chicas, me encantó porque a pesar de que también es un movi, este es un movi más oscuro, chicas. Ahora sí que sí, esta tonalidad tiene un subtono un poquito más cafecito. Súper cómodo, pero súper, súper cómodo. Y en definitiva yo pensaba al principio que me lo apliqué que no era tan cremoso como el otro, pero es muy curioso porque entre más pasadas les das, se siente demasiado cremoso. Estaba leyendo que contienen unos emolientes. Yo me imagino que esto es como un bálsamo en sí y con mucho pigmento porque en realidad sí tiene bastante pigmento, chicas. Al principio sí le tienes que dar dos o tres pasadas para que te quede en realidad la tonalidad como se me ve ahorita, pero les puedo decir que sí contiene bastante pigmento. Se siente súper, pero súper hidratante, muy cómodo. No veo que se asiente en las líneas de los labios. Me encanta cómo se ve esta tonalidad. Yo creo que de las dos es mi favorita. Y las perlas reflectivas siento yo que en este lipstick no son tan notorias. Y vamos a hacer la prueba de transferencia. Y en definitiva ustedes pueden ver que es bastante esa transferencia. Y no es para menos, chicas, unos lipsticks satinados, pues es normal que esto suceda. Y la tonalidad me encanta. Está súper, súper lindo. Y ahora les voy a presentar Skin Flicks. Este es un rosa cálido también con perlas en dorado. Es muy curioso que se parecen todos bastante. Vamos a probar. Fíjense que este está más oscuro que Skin Sane. Lo veo un poquito como más coral. Y las perlas reflectivas en definitiva se ven mucho más que los otros dos. Esta tonalidad, chicas, realmente no me la esperaba. Honestamente yo pensaba que era más oscura de lo que es. Este lo veo como coral, pero a la vez también lo veo, no sé, chicas, como un coral cobrizo porque está súper, súper lindo. Yo siento que las perlas reflectivas hacen que este se vea un poquito más cobrizo. Se ven y se sienten de súper lujo. Estoy enamorada de esta tonalidad y les puedo decir que hasta el momento Skin Sane y este son de mis favoritos. Sí se quedan un poquito las brillantinas al momento de quitártelo. Este se llama Flesh Fatale y este es un rosa bronce con perlas en dorado rosado. Este, chicas, le veo la brillantina un poquito más marcada y de hecho el lipstick no sé por qué. Lo siento un poquito más chiquito que los anteriores, pero bueno, vamos a ver qué tal. En este lipstick, curiosamente, siento que contiene una brillantina un poquito más gruesa. Lo siento desde el momento que lo estoy aplicando. Este definitivamente tiene una fórmula muy diferente a los demás. Este siento que la brillantina es un poquito más gruesa. Se sienten los labios, pero no es nada incómodo y de hecho incluso al momento, como les dije, de estármelo aplicando, sentía desde el bullet la brillantina. Esta tonalidad, chicas, es una tonalidad muy bonita. Lo siento como un tipo como terracota, pero como que a la vez lo veo bronce, tirándole un poquito al rojo. Está bonito, chicas. Sí, sí está bonito. No sé si sea de mis favoritos, pero es una tonalidad muy, muy linda, muy hidratante. Como les digo, la fórmula siento que es distinta a los otros que les acabo de presentar. Esa brillantina hace que los labios se vean muy brillantes. De hecho, siento que se ven más brillantes que los otros. Este no sé, chicas. Este es como un poquito más de fiesta. Los otros lo siento un poquito más para el diario. Vamos a ver si se transfiere. Hasta ahora podemos ver que en realidad sí se transfieren y bastante. Y este es Flesh 3. Es un rosa bronce neutral con perlas en dorado. Se parece mucho al anterior. Vamos a ver qué tal. También la fórmula, chicas, parece que es la misma. Súper bonito, chicas. Puedo ver perfectamente esas perlas en dorado. Y sí, es brillantina un poquito más gruesa que los primeros que les presenté. Esta tonalidad, aunque se ve muy oscura, les puedo decir que era lo que me esperaba. Esta tonalidad, no saben cuánto la estuve buscando en cualquier tipo de marca, porque cuando yo estaba en secundaria, chicas, esta tonalidad era mi favorita. Y nunca pensé, bueno, sí lo pensé al momento de comprarlo, porque estuve viendo unos swatches en la página de Pat McGrath Lipsticks. Es una tonalidad muy oscura. Lo veo como, parece como café entre vino, cobrizo. Sí, definitivamente veo que es un bronce. Sí, ahora sí que es un bronce perfecto con perlas en dorado. No sé, chicas, estoy súper emocionada porque ahora sí encontré la tonalidad perfecta, muy parecida a la que utilizaba cuando estaba en la secundaria y estoy, oh my god, estoy feliz. Digo, claro que es una tonalidad muy oscura, muy fuerte, pero me encanta, me encanta porque esas perlas en dorado hace que se vean súper lindos los labios. Súper jugosos, se ven hidratados, hermosos se ven los labios, chicas, les puedo decir, me encantó. Y después de que me percaté que tenía muchos cabellitos levantados, chicas, ahí discúlpenme. Y les presento este rojo, este se llama Blood Rush. Esta tonalidad es un rojo clásico con perlas en bronce. Y estas últimas dos tonalidades son las más divertidas. Este no saben las ganas que le tenía porque lo vi en internet y yo dije, quiero un rojo perfecto. Hay otro rojo, chicas, pero creo que tiene un subtono rosa, pero realmente yo quería un rojo clásico, rojo oscuro, así que vamos a ver qué tal. Super pigmentado, una tonalidad hermosa, chicas. Muy reflectivo está este. Oh, Dios mío. Impresionante. Un rojo perfecto, un rojo brillante, metálico, jugoso. No, 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 no. Es que de verdad ahora sí que era lo que esperaba. De hecho, lo veo más rojo de lo que esperaba. Pensaba que iba a ser un poquito más oscuro. Se ven las perlas reflectivas en color cobrizo, pero muy tenue, chicas. Está hermoso. ¿Qué les puedo decir? Este lo veo perfecto para irte de antro, para un evento especial, para una boda, para un... no sé, chicas. Está súper bonita esta tonalidad. Un rojo... un rojo brillante, pero de lujo, chicas. En definitiva, un lipstick de lujo. Este es el último que les voy a estar presentando. Este se llama Cyber Orchid y este es un rosa UV con perlas en azul. Ustedes pueden ver que el bullet se ve así. Súper bonito y creo que la fórmula, chicas, es igualito al de Flesh Fatal con brillantina un poquito más gruesa. Vamos a ver. Sí. En definitiva, le puedo ver luego, luego esas brillantinas más gruesas y sí puedo notar que son en azul. Al principio, chicas, pensé que este transfería en rosa, sí. La primer pasada así transfirió en rosa, pero le empiezas a dar dos o tres pasadas y literal se ve igualita la tonalidad que en el bullet. Vean este tono tan divertido, chicas. Está súper, súper lindo. Esta tonalidad en la cámara probablemente se ve un poco más rosa. Yo lo puedo ver en vivo, chicas. Esta tonalidad es una tonalidad súper eléctrica. Este a lo mejor para un festival, no sé, para Halloween o así. Es una tonalidad muy linda, pero sí creo que es como más festivo, porque sí alcanzo a ver esas perlas reflectivas en azul. Incluso puedo llegar a ver unas perlas reflectivas en rosa, azul. Está súper bonito, muy cremoso, igual que los otros. La fórmula es la misma que Flesh 3. Las perlas más gruesas. Sí se siente que tiene brillantina los labios, pero no es algo que me incomode. Bueno, por lo menos a mí. Se siente como si uno trajera un bálsamo, chicas. Y tenemos Lady Stardust, Skin Sane, Skin Flix, Flesh Fatal, Flesh 3, Blood Rush y Cyber Orchid. Las primeras cuatro son muy parecidas. El cambio es mínimo, chicas. En realidad, estos lipsticks me han sorprendido, pero ahora sí vamos con los últimos pensamientos. En mis últimos pensamientos estaba comparando Lady Stardust con Skin Sane y Skin Flix. Este es Lady Stardust, Skin Sane y Skin Flix. Puedo ver que estos dos se parecen muchísimo. Los dos tienen tonalidades cálidas y les puedo decir que uno es un poquito más oscuro, que sería este de acá, que es Skin Flix. Y Lady Stardust es una tonalidad más fría y más rosa. Se parecen mucho, chicas, los tres, pero este es más rosa, como les digo, y estos dos tienden un poquito a ser más coral. Les comentaba que Flesh 3, Flesh Fatal y Cyber Orchid contiene esta fórmula de perlas reflectivas más gruesas. No se siente realmente algo que te incomode, sin embargo, si eres muy sensible en tus labios, probablemente no te van a gustar estos tres. Y los otros cuatro, chicas, sí contienen esa fórmula súper satinada, muy cremosa. Las perlas reflectivas no son tan gruesas. Y este es Blood Rush, Skin Flix, Lady Stardust y Skin Sane. Mis favoritos fueron Skin Sane, Skin Flix, Blood Rush y Flesh 3. Estos cuatro, chicas, fueron mis favoritos. Y aún así, aunque Flesh 3 contiene esa fórmula con perlas reflectivas más gruesas, no me importa. Ahora sí que me regresó a mi secundaria cuando me empecé a pintar los labios, así le decíamos. Cuando me empecé a pintar los labios en ese entonces era con este tipo de color. Y la verdad estoy enamorada de todos. Y claro que me puedo dar cuenta por qué Pat McGrath es tan conocida por estos empaques, por este lujo, chicas, por esta fórmula, estas tonalidades que son muy únicas. Y definitivamente sí los recomiendo, chicas. Son unos lipsticks muy caros, pero si los encuentran en oferta como probablemente están ahorita, en $12, sería maravilloso. Incluso vayan a comprarlos, chicas, porque en realidad yo les puedo decir que son una hermosura de lipsticks. No tengo nada parecido en mi colección. Y eso es todo por hoy, chicas. Muchísimas gracias por ver este video. No se les olvide ponerle like si les gustó, suscribirse, pero sobre todo seguirme en mis redes sociales. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!